¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz! A los hombres que aman, Señor, a los hombres que aman, Señor. Por primera gloria te alabamos, te detestimos, te adoramos, te glorificamos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jesús Cristo, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor.